Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos el día de hoy a este su canal. ¿Has realizado una compra en Shane, pero te has equivocado de dirección? No te preocupes, has llegado al lugar indicado porque el día de hoy te voy a mostrar cómo realizar una modificación a tu dirección de envío, aun cuando ya hayas realizado tu compra. Así que quédate conmigo y acompáñame a ver cómo realizarla. Vamos a irnos al apartado de mis pedidos que se encuentra en la parte de yo, en la parte superior. Vamos a darle clic en ver pedidos o en ver todo y nos va a desplegar los pedidos que tenemos actualmente. Puedes observar que hay un botón que dice editar dirección. Vamos a darle clic. Y quiero que veas que ya nos hace el despliegue de la ubicación, mi nombre, número telefónico, dirección de entrega, que esta es la que nos interesa porque es la que queremos modificar. También puedes modificar ahí ya sea quien lo va a recibir o en este caso el número telefónico. Pero en mi caso lo que quiero hacer es modificar la dirección. Así que lo que voy a hacer, bueno, es simplemente realizar el cambio de a dónde quiero que me llegue mi pedido. Te pide algunas referencias. Si hay algo distinto, bueno, tú puedes hacer igual la modificación aquí o aclaración para que no tengan tanto problema en encontrar tu nuevo domicilio. Te pide, obviamente, el código postal que tendrá que coincidir con la nueva ubicación. Y bueno, si lo demás no ha cambiado, lo puedes mantener, claro, que sea la ciudad en la que te encuentras actualmente o en donde quieres realizar el recibimiento. Puedes validarlo, tienes que revisarlo todo y validas que todo haya sido cambiado correctamente. Una vez que esté seguro o segura, vamos a darle clic en guardar. Y me pregunta, ¿deseas actualizar esta modificación a la dirección original o agregar una nueva dirección en el libreta de direcciones? Y le voy a dar actualizar. Ojo aquí, ¿eh? Si tú le das añadir, lo que va a pasar es que simplemente esa nueva ubicación se va a añadir como una opción, más no se va a realizar la actualización. Por eso tienes que darle clic en actualizar. Cuando tú le das actualizar, se actualiza, como tal lo estamos diciendo, la dirección a la que quieres que te llegue tu pedido. ¿De acuerdo? Es importante darle a actualizar y no añadir. Vamos a darle clic al botón y me dice operación realizada con éxito. Esto quiere decir que, bueno, ya se ha hecho este cambio. Y si yo le doy incluso en editar dirección nuevamente, puedo validar que me aparece la dirección que acabo de modificar. Así que esta parte es sumamente importante simplemente para realizar la validación de que esto ha quedado. Y de esta manera puedes realizar o pudimos realizar ese cambio de dirección aun cuando el pedido ya lo hemos realizado. Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, darle like y recuerda que te estaré esperando en una siguiente emisión. Bye, bye. ¡Gracias!